Hola amigos, estamos en pleno equinoccio de otoño. Además nos encontraremos que la fuerza de la luna menguante desde el signo de cáncer nos implicará a llevar una férrea contabilidad de nuestro dinero. Nos va a ayudar a fomentar el ahorro, aunque por otro lado nos inclinará a nivel anímico a buscar la soledad. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, entréis en una semana donde todo aquello que se encontraba parado y estaba de alguna forma entorpeciendo el transcurrir de vuestra vida, se va a activar de nuevo. Los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas en tránsito por vuestra casa sexta os llevarán a que surjan importantes cambios, muchos de ellos pueden tener que ver con vuestro trabajo. Os llevarán a seguir el camino adecuado para solucionar y alejar de vosotros todos aquellos impedimentos que estaban bloqueando vuestro camino, solucionándolos de forma acertada. Pero debéis tener cuidados a nivel de las relaciones, pues vuestro carácter se puede ver afectado. Debéis tener cuidado a la hora de expresaros, pudiendo surgir algún enfrentamiento con los compañeros en el trabajo. En salud debéis procurar no estresarte, quizás un poco de ejercicio o dar grandes paseos os hará sentir mejor. A nivel sentimental los romances estarán a la orden del día. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito del Sol y Venus por vuestra casa quinta os va a llevar a que vuestras relaciones mejoren en general, suavizando mucho de las situaciones que os había tocado vivir. Serán unos días que van a venir marcados por cambios que tienes que dar, pues ha llegado el momento de replantearte aquello que deseas conseguir de aquí a un futuro no muy lejano. A nivel sentimental será donde la situación se os puede complicar un poco. En muchos casos os va a afectar a nivel de la relación con la pareja, pues desearéis sentiros libres y no tan agobiados como hasta ahora. Por otro lado, en el trabajo necesitaréis el apoyo de los compañeros o de los socios para poder concluir todos los proyectos que tenéis pendientes. Además, a los Tauros os gusta la fidelidad y la lealtad. Ellos se van a llevar a replantearos cómo son aquellas personas que os rodean. Bien, notaréis cómo no son tan leales ni sinceras y ello os va a resultar complicado, pues la envidia puede ser algo que surge en vuestro entorno. No comentéis nada de vuestra vida privada para intentar evitarla. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis en unos días que resultaron un poquito complicados para vosotros, pues el tránsito de varios planetas por vuestra casa cuarta y unas disonancias de Saturno os puede llevar a crear cierta estabilidad que se va a hacer que vuestro entorno esté un poco intranquilo. Ello implicará algún movimiento. Temas que ya tenéis olvidados vuelven a vosotros. Tendréis que centraros en enzaquejar todo lo anterior. Debeis tener cuidado con los enemigos ocultos para iniciar una nueva etapa o ciclo en vuestra vida. A nivel sentimental deberéis dialogar más con la pareja, pues ha llegado el momento en que debéis intentar solucionar esas pequeñas discrepacias que existen entre vosotros y que os han llevado a una situación de conflicto. Por otro lado vais a querer sentiros libres, sin ataduras, pero vuestro corazón os va a llevar a tomar la decisión acertada respecto a la relación. En salud cuidar un poquito más vuestros pies, pues puede ser la zona más debilitada. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno cáncer, los buenos aspectos que recibís de Saturno o desde Capricornio os va a hacer que el reconocimiento os llegue a través del trabajo, sobre todo porque vais a demostrar que lo hacéis con celo y empeño. Y esto os va a llevar al éxito. Aunque muchas veces esta situación os va a hacer que algunas personas de vuestro entorno sientan envidia de vosotros y de vuestro éxito. Serán unos días donde os va a llegar el reconocimiento. Vuestro empeño se va a ver reflejado en todo lo que iniciéis en estos momentos. Esta situación también va a llevar a que muchos de los que os rodean no comprendan todo el trabajo que tenéis desarrollar a lo largo del día. Aunque esta situación puede hacer que el cangrejo se llegue a enfadar un poco. Si lo consiguen, alguien podría escuchar lo que no quiere oír. Pero al final va a resultar muy positivo, pues puede ser el comienzo de algo que va a resultar muy bueno de cara al futuro. Será una etapa de cambios, pero en general, que os va a guiar hacia el éxito y el triunfo. También vais a notar como vuestra salud mejora. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, entráis en una semana que será muy importante para vosotros. Varios planetas en tránsito por vuestra casa segundas, entre ellos el Sol, Mercurio y Venus, os van a llegar a que por fin reconozcan vuestros méritos. Mejorará todo lo relacionado con el trabajo. El tránsito de Venus hará que mejore la confianza que tenéis en vosotros mismos. Os mostraréis con una gran fuerza interior. Además vais a desplegar toda vuestra creatividad. Será un momento donde notaréis cómo empujáis a los demás y a vosotros mismos hacia el éxito. A nivel de la pareja debéis intentar ser un poquito más comprensivos con ella, pues a veces ésta se encuentra un poquito perdida. Con lo cual debéis conversar y aclarar ciertas situaciones por las que habéis atravesado para llegar a un consenso entre vosotros. Además vais a necesitar de todo tu apoyo. Esto va a resultar muy favorable, pues va a llevaros a que entre vosotros reine una gran complicidad. En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el Sol se encuentra en los últimos días en tránsito por vuestro signo. Aprovechar al máximo para iniciar esos nuevos proyectos que tenéis o cambios que queréis dar a vuestra vida. Marte os va a expectar de forma muy positiva. Os va a ayudar a que surjan cambios muy favorables para vosotros. Muchos de ellos tendrán que ver con la familia. A nivel laboral, quizás os trasladen a un puesto de más responsabilidad. Ello va a resultar muy bueno, pues además notaréis como vais a obtener una mejora de sueldo. Los buenos aspectos que recibís de Júpiter os van a llevar a sentir ganas de renovaros, tanto a nivel interior como todo lo que tenga que ver con el mundo material. Ello hará que os sintáis con más alegría y con ganas de compartir con los que os rodean esas nuevas experiencias. A nivel sentimental, esta situación también os va a afectar un poco. Podéis obtener un gran romanticismo, un buen momento para el amor. A nivel de salud, notaréis como mejora, sobre todo aquellos que estéis convalescientes de alguna operación o enfermedad. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, el Sol comienza a transitar por vuestro signo a partir del día 23. Por ello, seréis el signo estrella por excelencia, además de contar con el tránsito de Mercurio y Venus. Os resplandeceréis con luz propia y os va a resultar muy favorable. No solo a nivel de las relaciones, sino también en vuestro trabajo. Pues lucharéis por conseguir todo lo que deseáis para vuestro futuro. Aunque en el amor, estos días estaréis un poquito más sensibles que de costumbre y os puede hacer sentir un poquito de inseguros, pero va a resultar algo pasajero. Aprovechar este tránsito solar para darse el cambio que tanto deseáis. Pues este os va a ayudar de forma muy favorable. En salud vais a irradiar una gran fuerza, momento óptimo para iniciar algún tipo de actividad física. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, una conjunción planetaria muy importante se encuentra en vuestro cielo. Ellos van a enviar unos aspectos muy favorables. Favorece todo lo relativo al trabajo. Un buen momento y muy importante para aquellos que estén iniciando una carrera o montando algún negocio. Para la vez favorecerá las relaciones sociales, mejorando estas con vuestro entorno. Ayudará a que todo lo que os rodea quieran participar de alguna forma en lo que realicéis. Momento muy favorable para nuevas oportunidades que se están abriendo de cara a vuestro futuro. En el amor os va a tocar vivir unos grandes momentos, tanto para los que estéis sin pareja como los que os encontréis solos. Pues en estos días alguien que para vosotros era quizás una simple amistad, se va a convertir en algo más importante. En salud cuidaros un poco, sobre todo a nivel de las articulaciones. A nivel de la economía, intentar llevar a rajatabla vuestras cuentas. Pues podría aparecer algún gasto imprevisto. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, estos días van a venir marcados para vosotros por una serie de situaciones que de alguna forma marcarán vuestro futuro más cercano. Ha llegado el momento de tomar las riendas, sobre todo a nivel laboral. Si estáis pensando en un cambio de trabajo, estos días serán unos momentos muy importantes para que comencéis a sentar las bases para llevarlo a cabo. Os va a venir muy bien, pues favorecerá el progreso. Notaréis como todo mejora sustancialmente, aunque también vais a mostrar el lado más ambicioso de vuestro carácter, favoreciendo todo lo que realicéis a nivel laboral. Ello os va a llevar a conseguir que vais a alcanzar el éxito en todo lo que os propongáis. En el amor es quizás donde tengáis un pequeño problema, pues tendréis que dialogar, llegar a un consenso con vuestra pareja, pues a veces os estáis cerrando bastante en vosotros mismos. Si sois los que os encontréis solos, alguien va a entrar en vuestra vida y ello va a resultar muy importante. Quizás ese alma gemela con la que lleváis soñando mucho tiempo en salud, cuídan un poquito el estómago. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito de los llamados planetas malos, que se encuentra en vuestro signo, os puede llevar a tener algún dolor de cabeza en estos días. Bien referido a vuestro trabajo, a las relaciones que mantenéis con el entorno. Aunque esta situación se va a ver suavizada por el tránsito de Mercurio y Venus, que va a beneficiar que los enfados o enojos que tengáis en estos días se suavicen, y podréis acercar adelante todo aquello que tenéis pendientes. Momento muy importante para solucionar temas de juicios o bien administrativos, pero que van a traer el éxito hacia vosotros. A nivel laboral será un momento en el que deberéis seguir una gran disciplina, pues serán muchos los frentes que se abrirán ante vosotros. Pero ello en cambio va a resultar muy positivo, pues vais a recibir buenas noticias. A nivel de la economía será un momento de estudiar cómo invertir vuestro dinero para que éste os dé sus frutos o simplemente os permita ahorrar un poco. En salud os vais a sentir con una gran fuerza interior y os va a crear un gran optimismo, resultando este un factor muy favorable para vosotros. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, esta semana os tocará estar muy atentos a todo lo que ocurra a vuestro alrededor. Pues esto va a resultar muy cambiante. Lo mismo os encontraréis que todo va por el camino que os habéis marcado, como de repente da un vuelco inesperado. Pero si sois muy meticulosos notaréis cómo todo mejora a vuestro alrededor. Pero como los Acuarios también sois unas personas que imponéis la disciplina por encima de todo, ello se va a ver influenciado por los aspectos que os está enviando el Sol y Mercurio. Será un momento muy importante para conseguir esa entrada de dinero. Por la suerte os va a acompañar en este sentido. Bien por una venta o una herencia. Pues va a resultar muy favorable. A nivel sentimental, será un momento en el que os plantaréis una relación afectiva más firme. El amor se va a ver favorecido en estos días. A nivel de salud, quizás estéis nectambando un poquito más de actividad. Pues estáis en momentos, os estáis sintiendo un poquito abandonados o inactivos. Serán unos días donde vais a tomar ciertas determinaciones. Sobre todo para sentiros mejor con vosotros mismos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de varios planetas por vuestra casa séptima, una casa que tiene que ver con el trabajo en sociedad, pero a la vez es la que nos advierte la existencia de enemigos ocultos, con lo cual deberemos estar alerta ante los imprevistos que nos surjan. Debiendo ser cuidadosos a la hora de hablar de nuestra vida privada o de los logros, los beneficios más plausibles los encontraréis a nivel laboral, pues podría ayudar a conseguir un nuevo contrato o de alguna forma darle un cambio a vuestro negocio. Como serán unos días altamente favorables hacia vosotros, no tendréis por qué preocuparos. En salud os vais a sentir mejor, pues esas pequeñas dolencias que teníais a nivel de las articulaciones van a ir desapareciendo poco a poco. Como a nivel económico, también todo mejor es posible que alguno de vosotros quiera cambiar de casa o de coche. Momento muy propicio para ello. A nivel sentimental, vuestra pareja va a resultar vuestro mejor confidente y amigo. Bueno, y solamente me queda felicitar a todos los Virgo y todos los Libra y suerte para todos en general.